A veces me he preguntado ¿Qué es lo que define a una mujer? Aparte de las curvas de su cuerpo Y la suavidad de su piel Si es su manera de ver la vida O de sentirse en el mundo Su naturaleza es un misterio tan grande Que incluso ha ocasionado guerras Pero ¿Qué define realmente a una mujer? ¿Y cuánto importa la edad en esa definición? ¿A qué edad comienza una mujer realmente a vivir? A entenderse a sí misma Si les preguntara a ellas Probablemente Varias dirían que la vida de una mujer empieza a los 30 Cuando el mundo está para ser conquistado Otras sostendrían con vemencia Que a los 40 Cuando ya se tiene experiencia y madurez La vida fluye relajada Y no se toma tan en serio Pero muy pocas Quisiera saber por qué Creen que después de los 50 También existe la posibilidad de comenzar Y la verdad Es que siempre hay tiempo de empezar Y puede ser el tiempo más maravilloso del mundo ¿En qué idioma te tengo que decir? No toques mis cosas Bueno, ¿qué tiene de malo que haya agarrado tu secadora, eh? ¿Qué? ¿Te voy a contagiar de algo? Pues nunca se sabe, estúpida Estás enferma, Mariana ¿Sabes qué? Deberían de llevarte a un psiquiatra A ver si te quita la obsesión en la que vives Otra vez peleando Pero es que no se cansan Que no se callan, par de locas Voy a amar al manicome para que se las lleven Tú no te metas, cretino Ya basta los tres ¿Cómo pueden tratarse así? ¿No parecen hermanos? ¡Por Dios! Ay, Dios mío ¿A qué hora sale tu vuelo, Enrique? En la tarde Por Dios, Victoria ¿Le puedes decir a tu hijo que le baja el volumen a esa cosa? ¿No hay paz en esta casa en la mañana? Sí, sí, ya voy, ya voy ¡Ah! Al fin decidí cambiar el postre de frutas Por un flan para el sábado ¿Qué piensas? Es más suave y va mejor con la comida ¿Sabes en cuántos invitados vamos? Victoria, por favor No puedo escuchar ni mis pensamientos ¡Que le bajen a esa música! Mi amor, tú... Perdóname, ma Pero llevaba tres días buscando esos dos acordes Y al fin los encontré ¿Niques? ¿Te gusta? La terminé de componer ayer La armonía es un poco complicada Pero creo que funciona Suena muy lindo Pero tu papá está revisando su correo electrónico y... Pensé que ella se había ido para la oficina Voy a ponerme los audífonos Gracias, amor Ma ¿Te ves muy bonita hoy? ¿Es algún día en especial? Bueno, voy a ir a almorzar con Elena y Camila Y gracias por segunda vez Dile a mi papá que lo espera abajo Vuelvo por la noche Mariana, espera ¿Cómo que vuelves por la noche? ¿A dónde vas después del colegio? Tengo que hacer un trabajo de química con Elisa Y vamos a reunirnos en su casa José ya sabe que tiene que recogerme a las 8 ¿Y se puede saber desde cuándo vas y vienes sin pedir permiso? ¿Entonces qué? ¿No hago los trabajos que me piden en el colegio? Si eso es lo que quieres, por mí no hay problema ¿Desayunaste? Mariana, te pregunté si desayunaste ¿Sí? ¿Sí? No, de verdad me parece muy buena idea Abrir un fondo para la indemnización de los trabajadores, ¿eh? Sí, es la forma de tranquilizar a todos esos compradores Que tienen miedo de asumir los pasivos Sí, aunque bueno La verdad también me parece increíble que el sindicato haya aceptado, pa Bueno, porque no se lo consultaron Y tampoco tenían por qué, ¿eh? ¿Por qué no? Bueno, los trabajadores van a ser los directamente afectados Lo mínimo que podrían hacer es consultarles Cuando van a quedar sin trabajo, ¿no? Pues sí, pero como si los trabajadores supieran algo Bueno, es que yo solamente... Victoria, si desconoces el tema, será mejor que no opines Porque es muy complicado Bueno, abogada Por favor A sus pies ¿Cuándo vuelves? Mañana en la tarde Buen viaje, papi Te amo Llámame por la noche, ¿sí? Yo pienso que la reunión se va a tardar No, no me importa la hora Igual me voy a desvelar haciendo los centros de mesa ¿Qué prefieres? ¿Espumas de mar o campanas de la India? ¿Qué? ¿Qué, qué flores prefieres para los centros de la fiesta? Estás hablando en chino No sé, ni conozco ninguna de esas hierbas Por favor, escógele la que tú quieras, me da igual Está bien, está bien Buen viaje, mi amor Adiós Adiós Sí, de hecho voy para allá ¿Esta noche? Sí, a donde tú quieras Tengo entendido que hay un restaurante muy bueno en la Lincoln Road Nos vemos más tarde Yo no quiero saber ya de nada más Solo quiero estar contigo en libertad Libertad de amar Libertad de sentirte cerca Nada más No te preocupes por eso, Victoria Dime qué hombre se interesa de flores y de manteles Antes es un milagro que se acuerden del aniversario Bueno, lo importante es que esté ahí el día de la fiesta Sí, ahí viene Camila, ¿eh? No le digamos nada A menos que ella toque el tema Hola Hola Está bien, cumplí 40 años y qué Perfecto, 47 Baja la voz, ¿sí? O te mato La ensalada del chef solamente y sin aliño, por favor ¿Eso es todo? No, no Y un pastel con 47, Belita Baja la voz Solo cumplo 38 La ensalada del chef está bien, por favor Y una agua mineral Bueno No me sirvas vino, por favor 80 millones de calorías ¿Y se puede saber por qué te demoraste esta vez? Yo estuve con mi instructor de pesas Desde las 9 de la mañana ¿Haces 4 horas diarias de pesas? No, salgo con él Es ahí donde perdiste esos 7 kilos ¿No fue sudando en el gimnasio? Bueno, al menos 4 de los 7 los perdí en la cama de mi instructor Y 3 con el médico Pero en la cama del médico, no en el quirófano Camila ¿Sales con dos a la vez? Claro Es una estrategia de guerra Siempre hay que tener un plan de reserva Bueno En ese caso Prendemos nuestro sentido Pésame por tu cumpleaños Y que no cumplas ni uno más Mientras estés viva Salud ¿De qué presupuesto es la joya para doña Victoria, don Enrique? Nancy, estamos cumpliendo 25 años de casados No sé Búscale algo apropiado para la fecha Y que el precio no te preocupe Perfecto Voy a estar en el Hotel Internacional Por cualquier cosa así Llamas a la gente de ProBolce Y le dices que tuve que salir de última hora Cambias la cita para el lunes Dile a Darío, por favor, que estoy esperando el balance De los activos que le pedí que me lo envíe por correo electrónico Y avísale a la doctora López que ya nos vamos La doctora López está lista para salir Buenas tardes, doctor Mendoza Buenas tardes, doctora López ¿Trae los contratos y los balances? Sí, señor A libertad Cuando abres la puerta Y te vas Se queda un sabor Bajo mi piel Imposible de borrar Tus besos saben a libertad ¿Trajo vestido de baño, doctor Mendoza? No Hizo bien Porque no va a tener tiempo de ponérselo En realidad No debió ni siquiera molestarse En traer pijama Porque con los planes que tengo No la va a necesitar Qué miedo Estaba contando las horas La mañana fue eterna Sí Mucho más eterna Tus besos saben a libertad Que nunca Tus besos saben a libertad Ay, que alguien encuentre un revólver Y me pegue un tiro, por favor ¿Es ella? Camila Hola, Victoria Hola Elena Hola ¿Cómo están? Feliz cumpleaños No me olvidé Esta mañana te llamé Pero no te encontré Gracias Son 47, ¿no? 46 Bueno, no es relevante, ¿no? Buen apetito, señoras Gracias Con permiso Tal vez Es un poco joven para él ¿No te parece? ¿No les parece? Sí Sí, me dejó por una de 27 Pero al fin eso no importa Porque puedes tener 18 años Y te dejan por una mucosa de 16 Y debe amarla Porque le dio los dos hijos Que yo no pude darle Tendrá poco cerebro Pero un cuerpo de ataque Me imagino que estás hablando De tu entrenador de pesas Por supuesto ¿Estás enamorada? Ay, Victoria, por favor ¿Quién puede estar enamorada? De solo un cuerpo macizo Les voy a confesar Que prefiero morirme A envejecer ¿Qué pasa? Hay quien diga Que el pasado Que el pasado fue mejor No debe arrepentirse Hola, ma Ay, mi amor Hola No te asustes No, mi vida ¿Cómo estás? Bien Pero no entiendo ¿Qué? No sé por qué no contrataste a alguien Para que te ayudara a poner todo esto Mi amor No es lo mismo Que hacerlo personalmente Le da un toque más Más íntimo Eso sí Ayúdame ¿Sí? ¿Cuándo la vas a dejar, Enrique? ¿Qué? ¿Qué? Te amo Y para mí es muy difícil Tener que compartirte con Victoria No me estás compartiendo Entre Victoria y yo Hace mucho tiempo que no pasa nada ¿Y entonces por qué no la has dejado? Tatiana, ya hemos discutido muchas veces ese tema Sí, y hasta ahora no me has dado una respuesta satisfactoria, Enrique ¿Y esa fiesta? ¿Cómo te puedes prestar para celebrar tu aniversario de 25 años? Es que esa fiesta no la estoy organizando yo La está organizando Victoria Pero tú asediste Déjala Enrique No es tan fácil Tatiana, son 25 largos años No es tan fácil Además, mis hijos Tus hijos están en edad de entenderlo perfectamente Esto Esto no es justo Conmigo Ni contigo Esto no es justo con nadie, Enrique Tú y yo nos amamos Y merecemos vivir nuestro amor Sin tener que escondernos de nadie No, me parece que es el momento De que tú tomes una decisión definitiva Hola No, no estaba dormido, tranquilo Estaba sentado en mi cama esperando a que me hablaras ¿Qué? ¿Hubo fusión de los bancos? ¿900 empleados despedidos? Qué miserables Se veía venir Gracias por el dato, hermano Nos vemos luego Buenos días, Alegría Los pajaritos cantan La luna se levanta Jerónimo ¡Despierta! Un día más Buenos días, cafeína Sabes, igual de mal fría que caliente ¿Ya te despertaste, Jerónimo? Ya, doña Dorotea Pero estoy desnudo, ¿eh? Mira, te compré leche Porque seguramente se te olvidó ¿Qué haría yo sin usted? Seguramente me moriría por falta de calcio Gracias, doña Dorotea Al rato le paso el dinero Porque tengo puro billete grande Sí, claro Será esperarme hasta la quincena Ahora, si prefiere, le puedo pagar en especie Jerónimo, por favor Al ritmo que voy no es broma Mi amor, ¿estás muy ocupada hoy? ¿Podrías acompañarme a recoger el cuadro? ¿Qué cuadro? El cuadro que mandé a hacer de regalo de aniversario para tu papá No puedo, es que tengo que estudiar Está bien, mi amor Buenos días Buenos días, mi vida ¿Tostadas? Sí, por favor, pero pan normalito Ese cartón que se come Mariana a mí no me gusta Gracias Y la mantequilla está fresca La acaban de traer Ábrale ¿Podrías acompañarme a recoger el cuadro que mandé a hacer para tu papá? ¿A qué horas? Digo, es que me quedé a ver en media hora en la universidad Con mis amigos, los que van a tocar en la fiesta el sábado Ah, bueno Pero... Digo, no sé Con la isa Mariana a lo mejor ella te puede acompañar en la tarde ¿A dónde? A recoger un cuadro Ay, no, qué aburrido Y solo jugo No tengo hambre No, nada de eso, Mariana El desayuno es la comida más importante del día Al menos come pan y un poco de huevo Y sin quejas ¿Contenta? Más contenta cuando termines todo el plato Salud Te vas a resfriar Deberías abrigarte más Lo que debería de hacer es aprender a preparar café Este trasnochado sabe horrible O casarte, ya te lo he dicho Sí Ser feliz durante un par de años Desgraciado a otros dos Tener otro hijo con seis hileras de dientes Y todo eso Solo para que una mujer me prepare una deliciosa taza de café por las mañanas Claro, antes de que muera de envenenamiento El mío está recién hecho ¿Quieres? ¿Me está proponiendo matrimonio? Tengo que ganarme el pan de cada día Sí le acepto la tacita de café, doña Dorotea Ya te la traigo Ven a mi adrenalina Te necesito ¿Alguien ha visto las chaves de mi carro? Están en la mesita de la entrada Si las dejaras siempre ahí cuando llegas Ven, gracias Oye, espérate ¿Me puedo ir contigo? ¿Me dejas ahí por el taller para recoger mi coche, no? Por favor Bueno, pero ya, que me tengo que ir ¿No me puedo lavar los dientes? Yo me voy ya Mamá Si se me caen los dientes es culpa de Paula Ay, no, mi vida Bye Bye El chofer te está esperando para llevarte al colegio, Mariana Bueno, voy por mi maletín Ay, señora Victoria Esa niña no sé cómo hace para sobrevivir A punta de agua y lechuga no sobrevive ni la vaquita que está allá atrás Hoy yo quiero ser más que una amiga Y solo quiero pasar un buen rato Yo quiero tener algo contigo Quitarte la ropa muy despacio Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto a que no me olvidas Y la palabra amor no funciona para mí Oye bien, simplemente escucha A mí me gusta ver La que quieres tú y que quiere él La que todos quieren ver La que quieres tú y que quiere él La que todos quieren ver Óyeme bien Hoy te trataré como yo quiera Voy a seducirte un poquito Mañana no sé si yo te quiera Fusión por absorción El Banco Industrial Latino compra Banco del Atlántico Por cuatro billones de dólares Efectivamente, novecientos despidos ¿Pero quién se encargó de la fusión? Mendoza Prieto y asociados Hola Ah, hola Silvia No, no, no me estaba escondiendo Lo que pasa es que estaba fuera de la ciudad Qué conveniente que no estuvieras en la ciudad Justo cuando tenías que entregarme el dinero Para los frenillos de Martín ¿Cuáles frenillos? Ah, sí, 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 ya, 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 ya me acordé Removible Porque dentro de dos años va a ser el fijo Luego va a ser el paladar no sé qué cosa Y después las cordales Es el precio de tener hijos, Jerónimo Ah, en el cheque incluye por favor el dinero Para la asesoría externa de Martín ¿Te puedo preguntar para qué son? ¿O corro el riesgo de que me insultes por bestia? En el colegio me recomendaron Que lo metiera a asesoría externa De matemáticas y de inglés Porque no está obteniendo buenas calificaciones Claro, sin contar que para el colegio Es inmensamente productivo Dientes perfectos, calificaciones perfectas Jerónimo, no tengo tiempo para pelear Está bien, está bien No te enojes Hoy en la tarde paso a llevarte el cheque Sí, en blanco Para que tú le pongas las cantidades que quieras Pero tranquila No te vayas a pasar, ¿eh? Dile a Martín que lo quiero mucho Me lo extraño Bueno, Silvia Te tengo que dejar Se me hizo tarde para ir a la emisora Adiós Buenos días, exesposa Muchas gracias por amargarme el día Ay, quedó precioso Gracias Cuando los muchachos eran niños No veía la hora de que crecieran Para tener un poco de tiempo para mí Y ahora que ya son todos prácticamente adultos Me siento tan sola Eso nos pasa a todas las mamás, doña Victoria Mis hijos son igualitos Pueden pasar semanas que no les oigo ni la voz Claro Si no es porque necesitan algo Que dónde están mis llaves Que si has visto mi reloj Necesito un libro para la universidad Ya no tengo jeans En fin Bueno Uno hace lo mejor que puede por ellos Y lo único que queda es pedirle a Dios Para que se hagan gente de bien ¿Y qué pasó al fin con Marcos? ¿Ya decidió si va a estudiar? Ojalá Pero dice que prefiere trabajar ¿Sabe qué le propuse el otro día? Que estudiara para periodista Como la gente de nuestra voz Es así, es gente de bien Con conciencia social Está preciosa Ya está en su punto Deja que se enfríe un poco Lo pasas al refractario Y después lo metes en la nevera, ¿ok? Gracias Sí, señora Tengo que ir a recoger el cuadro Y no quiero ir sola Bueno ¿Mamá? ¿Estás ocupada? Así que acompáñenos mañana Siga teniendo un bonito día Y recuerde Su voz es nuestra voz Buen programa Guillermo ¿Tenemos que seguir diciendo el eslogan a coro? Por supuesto Eso le da una sensación de Comunidad Sí, de comunidad religiosa Oye, lo de los barrios de invasión está muy interesante ¿Cuánto tiempo llevas investigando? Tres semanas, pero vale la pena, ¿no? Sí Marlene Ven a mi oficina Necesito decirte algo Guillermo Guillermo Hay un tema que quiero investigar ¿Sí? Es la fusión entre el Banco Industrial Latino Y el Banco del Atlántico ¿Temas financieros? No No me suena para el programa ¿Tú sabes cuántas personas Han perdido su empleo Por culpa de esa fusión? 900, ¿no? Lo leí esa mañana en internet Ahora quieres defender al pueblo Oprimido de la maquinaria empresarial No No Quiero seguir investigando Dicen que esa fusión La está manejando Una vaca sagrada de este país Siendo así Es mejor dejar quieto ese asunto No, no, no Guillermo, espérame ¿No te gustaría que la emisora Se ganara un premio por esa crónica? Lo único que se puede ganar Es una demanda Mira Déjame investigar Si me paro en los callos De alguien importante Yo te prometo Que me olvido del asunto Está bien Está bien Tú ganas Pero me consultas Antes de tomar cualquier decisión Sí Sí, por supuesto Jerónimo ¿Cómo se llama el pez gordo Que está al frente De esa fusión? Enrique Mendoza Prieto Lo que tus hijos necesitan Es que te ocupes Más de ellos, Victoria Sobre todo Mariana Últimamente la he visto Demasiado delgada Si come algo Ay, mamá Las niñas de su edad Creen que si pesan Más de 30 kilos Están obesas Es una etapa Pero deberías estar Más pendiente De su alimentación Si no come bien Le puede dar anemia O algo peor Eres demasiado permisiva Con ella Bueno Y de Santiago Ni hablemos Me parece bien Ese muchacho Parece que viviera En otro planeta Solo pendiente De esa cosa Que toca Me vas a decir Que no te preocupa El futuro Que le espera A tu hijo Santiago Santiago Ama su música Mamá Y así no estés De acuerdo Deberías respetárselo Si, claro Esa es la consigna De los padres De hoy en día Que hay que Respetar La voluntad De los hijos Por eso La juventud actual Está como está A punto De la destrucción El mundo De los jóvenes Ha cambiado mucho Eso es todo Y Paula Paula Esa muchacha Solo vive Pensando en su carrera Cuando debería Ir pensando En prepararse Para formar Una familia Es probable Que Paula Se case A mediados Del año entrante Cuando termine Su carrera ¿Y piensa ejercerla? Claro que sí Ha estudiado Muy duro Para trabajar Al lado de su papá Pero debería Esperar un poco Iniciar un matrimonio No es nada fácil Además El trabajo Quita tiempo Para la familia Hoy en día Los dos De una pareja Aportan un sueldo Felicítame El profesor Dijo que estuvo Muy bien Pero bueno La verdad Es que yo digo Que estuve Increíble Como siempre El país Próximamente Va a tener que regirse Por las leyes De Paula Mendoza Uy Bueno Por lo menos Tú sí Yo nunca He seguido otras Oye ¿Cómo vas? Ya terminé Estaba repasando ¿Ah sí? Bueno Entonces voy a poner Un poquito de música ¿Sí? Mis papás vienen En dos semanas ¿En serio? Ay Bueno Pues por fin van a conocer A los míos ¿Tú crees que les guste? Te van a adorar Pero no tanto como yo Solo tu piel Quiero recorrer Sentirme el dueño De tu ser Dejar de lado La conciencia Y el temor Perder contigo El control El único peligro Que corre nuestro amor Oye Amor No traigo preservativos ¿Eh? Ayer compré una caja ¿Ah sí? Bueno Entonces ¿Qué esperas? Marlene No te imaginas Lo que acabo de encontrar Muchos de los 900 empleados Que despidieron Estuvieron en la huelga Del Banco del Atlántico ¿No te parece una coincidencia? No Ninguna coincidencia Si necesitan despedir a alguien Pues que mejor Que los empleados Que están causando problemas ¿No? Aunque a veces Lo hagan por otros motivos Como La modernización No, no hombre La modernización No tiene nada que ver ¿Qué? ¿Por qué estás recogiendo Tus cosas? Guillermo mechó, Jero ¿Qué? ¿Pero por qué? Bueno, hasta donde yo sé Tú no te has parado En los callos De alguien importante ¿O sí? Guillermo dice que Quiere darle Un huelco al programa Dale otro perfil Modernizarlo Tú llevas 14 años En esta emisora Él no puede hacer esto Sí puede Lo peor es que sí puede Mucho gusto Señora de Mendoza Su cuadro ya está listo Gracias Permítame un momento Y ya se lo traigo Gracias Es posible que viaje pronto A San Diego A visitar a Fernanda Y a Robert Tal vez Deberías pensar En irte a vivir A San Diego, mamá Con Fernanda Y mi cuñado Aquí lo tenemos Ay, está precioso Muchas gracias, señorita Ese, ese marco Había podido ser Un poco más fino ¿Quiere usted Que lo llevemos Al automóvil? Sí, sí, por favor ¿Y dónde piensas ponerlo? En nuestro cuarto Quiero que sea Un recuerdo permanente De nuestro momento No, no es justo Marlene Ha sido el cerebro De este programa Desde que empezó Está vieja ¿Cómo que está vieja? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes tú? Es distinto En una mujer Eso influye Por si no te habías dado cuenta La gente nos oye No nos pueden ver ¿Qué importa Si tenemos 25, 60 años? Jerónimo, Jerónimo Son órdenes de arriba No hay nada Que yo pueda hacer Ah, bueno Entonces tú y yo Deberíamos de protestar Deberíamos de De organizar una huelga O algo así Escúchame Tú necesitas el trabajo Yo también Deja las cosas como están Piensa simplemente que Así es el mundo Marlene ya cumplió su ciclo ¿Vienes la próxima semana? Sí ¿Y me llamas? Claro Voy a estar pendiente Ya se me hizo tarde No quiero perder el vuelo Que tengas buen viaje Gracias por traerme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!